Españoles, cuatro horas antes prácticamente llegaron acá, muchachos, gracias. A ver, a ver, ya la fiesta comenzó, el partido es más tardecito, pero ¿cómo ves la jugada hoy contra Portugal? Está fácil. Hoy Cristiano no puede jugar. Cristiano está enfadado. Está deprimido. ¿Por qué? España hoy va a ser lo máximo. ¿Cuánto fue la España? 4 a 1. Ven, ven para acá, ven para acá. ¿De dónde vienes tú? De los dueños, la Rieja. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Bueno, Pedro, llevaban un tiempo acá viendo el partido también de Uruguay. ¿Y cómo está el ambiente para los españoles? Pues es fenomenal. Creemos que vamos a ganar. Esa es la ilusión y venimos con esa ilusión y vamos a responder a todos los españoles para que ganen nuestra selección. Me alegra, ven. Las mujeres están también aquí en el Mundial porque muchas se quedaron en casa. El fútbol es muy importante. España va a triunfar. Yo soy ronaldista, pero hoy está deprimido y va a ganar España. ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven, ven, ven, ven! A él no le ha gustado la televisión. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, te encontraste acá todos. Los hermanos, una vez tienen la camiseta, ya todos son familia, ¿no? Todos son familia. Casarán, andaluces, de Alicante, de Valencia, de Madrid, todos los españoles. ¿Ya cuadraron dónde va a ser la celebración si todo se da como quieren esta noche? Sí, vamos a hacer esta noche en el Paseo de Xochitl. Aquí en el Paseo de Xochitl. Bueno, muchachos, felicidades, mucha fuerza, un canto para despedir y nosotros volvemos con mucho más de un nuevo día. Nos vemos más adelante, más cerca del partido. ¡Selvaña! ¡Selvaña!